Hoy es sábado de disco y yo quiero parrandear pero es con mi Marianita que yo quiero disfrutar que me grita tan bacana la que me voy a gozar si yo quiero y ella quiere lo demás no importará y rumbea con el paso de la morenaza Esta noche me la rapto aunque se enoque su mamá es la rumba que yo quiero y allí vamos a bailar gozaremos toda la noche y otras horitas más después del gusto el susto y a la rumba nada más después del gusto el susto y a la rumba nada más Esta negra me la gozo una y muchas veces más dándole la vueltecita yo me amaño mucho más a su cuerpo y su figura no me canso de mirar es la negra de mis sueños con quien quiero vacilar Es la negra de mis sueños con quien quiero vacilar Negrita, cara y bonita no me vayas a fallar que mucho tu me has costado y lo que vas a costar quiero todo tu cuerpito y otras cositas más de verdad me gustas mucho y no lo voy a negar de verdad me gustas mucho y no lo voy a negar con tus caderas, ya morena, que me enloquece que me enloquece, ay mamacita, que me enloquece que mal me tienes, ya morena, me desespera tus movimientos, ya morena, que me enloquece bueno y ahora el paso de la morena mueve la colita, mueve la cintura, mueve la cadera que tú tienes calentura, muévelo adelante y muévelo hacia atrás, que con ese movimiento me voy a desesperar con tus caderas, ya morena, que me enloquece que me enloquece, ay mamacita, que me enloquece que mal me tienes, ya morena, me desespera tus movimientos, ya morena, que me enloquece todos a repetir, el paso de la morena mueve la colita, mueve la cintura mueve la cadera, que tú tienes calentura muévelo adelante, muévelo hacia atrás que con ese movimiento me voy a desesperar menea tu cintura menea tu cintura menea tu cintura mira morena, me desespera y ya morena tus movimientos me enloquece ay mamacita que me enloquece nunca me dejes y me voy con mi morena